Y bueno, muchos, muchos, millones de años después nos encontramos aquí. Finalmente me gradué, me gradué con convención honorífica. Puedo presumir que en mi sínodo están los científicos mexicanos en materia de física teórica, física relatividad, etc. más prominentes de este país. Y bueno, eso puedo decir que fue la culminación de mis sueños y de mi proyecto de vida con el que yo soñé desde niña. Porque yo sé que desde niña, de alguna manera distinta a la que la veía en ese momento, todos los días la ciencia, todos los días el universo me asombraba. Entonces este punto es el punto en el que mis sueños y mi proyecto de vida con el que yo pensé que estaba diseñado para mí, comenzaba. Ese fue el día de mi graduación. También estuve, bueno, estuve entre mis actividades y eso también determina lo que hago en este momento. Fue que fui, participaba yo como anfitriona en la sala de matemáticas del Museo Universo. Entonces platicar y notar cuál era la, todavía la, hay mucha necesidad de los niños, hay mucha curiosidad por parte de niños y niñas por aprender ciencia. Entonces ahí lo pongo porque más adelante lo voy a retomar, pero digamos que fueron como los momentos que marcaron el cambio en mi destino, en mi plan de vida. Gracias.